La idea de Gumenalia Care surge porque hemos hecho una encuesta a nuestras usuarias y nos han dicho que veían esta necesidad de mercado de crear una guía para la mujer profesional, que se llama Gumenalia Care. ¿Qué vamos a encontrar en esta guía? Pues mira, vamos a encontrar una guía con una navegación fácil e intuitiva. Apostando, hemos apostado por un diseño muy atractivo, muy actual, y la han hecho mujeres profesionales para mujeres profesionales, con lo cual creo que el uso va a ser muy fácil. Porque las mujeres profesionales cuidan de los suyos, cuidamos de los niños, de nuestros maridos, de nuestras familias, de nuestras mascotas, de nuestros empleados, de nuestras empresas, de nuestros jefes, y ahora es hora que cuiden de nosotras y de las mujeres profesionales y por eso nace Gumenalia Care, para cuidar de las mujeres profesionales. Pues las ventajas que ofrece esta guía es que conocemos, bueno, las mujeres profesionales, el 90% realizan compras online a través de Internet y creemos que hemos identificado a las mejores empresas que venden por Internet o que hacen servicios por Internet para clasificarlas y ponerlas a disposición de las Gumenalias. Lo que va a facilitar muchísimo es que a la hora de consultar un proveedor, una empresa que está anunciada en la guía, con un solo clic vamos a poder acceder a toda la información e incluso comprar sus productos y servicios. Lo primero que aglutina toda la información, para los siete momentos principales de la mujer, pues del cuidado de los hijos, de los mayores, de tu empresa, de tu trabajo, de las mascotas, pues una serie de secciones. Hemos aglutinado a los mejores colaboradores, proveedores de servicios y de productos. Va a estar puntuada y comentada por todas las usuarias de Gumenalia y luego estas empresas, encima nos vamos a encontrar que nos van a hacer ofertas, descuentos y promociones para todas las usuarias, con lo cual nos va a ahorrar muchísimo tiempo y dinero a la hora de tomar una lección. ¡Gracias!